Cris Moreira Galindo Loro Lindo Tan de moda las vacaciones de familias ensambladas Un hombre se pone novio con una mujer y juntan la parentela Con tanto crío difícil que el hombre diga Vení mi amor, conocela En todos lados se ve a los gurises con sus hermanos y hermanas Complicados en la peatonal de la costa van todos en caravana Va toda la familia, aura grande, todo lo que sucede es nuevo A veces hay coincidencias y otras veces alguien tira la cuerda Hasta que el padre cansado del pendejerío se hincha los huevos Y los manda todos juntos que se vayan a la mierda ¡No! ¡Ah, Responcio! ¡Rocío, me! Está violento el pasán Pero vea, amigo, en las vacaciones no hay que pelearse Pa' que no les pase lo que le pasó a mi tío, el don Fulgonio Transitaba la ruta 2 a la costa, vaya a saber por qué en otoño Con su china, que era mi tía, la doña Margarita Asunción En 30 años de casado, no se habían tenido una discusión Reinaba en el auto la paz y la armonía con su jurí, se vea Le iba cebando mate amargo, latía al tío, estaba todo piola Y aunque lo esperen ustedes, el desenlace no es una pelea Que el tío Fulgonio se volcó el mate en las bolas ¡Ja, ja, ja, ja!